Las mujeres de este tiempo Son todas muy exigentes Si no le das lo que piden Si no haces lo que quieren Tú puedes tener problemas Tienes que volverte un mago Para complacerla en todo Y te entregan una lista Y te hacen peticiones De caprichos y antojos Si no le das lo que quieren Te hacen huelga Si no la lleva a pasear Te hacen huelga Si no la lleva de compra Te hacen huelga Pensando en sus vanidades Te hacen huelga Tienes que volverte un mago Para complacerla en todo Y te entregan una lista Y te hacen peticiones De caprichos y antojos Si no le das lo que piden Te hacen huelga Después tarde de la noche Te hacen huelga Ni siquiera una caricia Te hacen huelga Y te niegan hasta un beso Te hacen huelga Si sale con tus amigos Te hacen huelga Y llega un poco tarde Te hacen huelga Y duerme en el sofá Así te dicen Si no en el suelo Te hacen huelga Mujeres Hoy en día Te hacen huelga Si le das poco dinero Te hacen huelga Si no la lleva a punta cara Te hacen huelga Te mandan para Alcalá Te hacen huelga Celosa como ella sola Te hacen huelga A todas horas Te hacen huelga 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 Gracias por ver el video.